Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Buen viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. La Secretaría de Salud en Guanajuato informó que los casos de COVID-19 de variante Delta incrementaron en las últimas semanas. Identificaron cuatro más, por lo que ya suman seis. Hasta la semana pasada eran únicamente dos casos los que se habían detectado que ya estaban recuperados, pero ahora se identificaron cuatro más en los municipios de Acámbaro, Apaseo y Celaya. Los primeros dos casos anunciados fueron en julio y se trataba de dos hombres, uno de San Miguel de Allende y uno de Guanajuato Capital. En vísperas de la conmemoración del 30 de agosto, Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada, 13 colectivos de familias pidieron al gobierno de Guanajuato la seguridad para continuar con su búsqueda y la justicia para encontrarlos. A través de una carta pública, las agrupaciones reconocieron lo que se ha logrado hacer desde las autoridades frente a las desapariciones de personas. Sin embargo, indicaron que se requiere mayor voluntad, trabajo en conjunto y empeño. Señalaron que en medio del momento tan complejo de violencia que atraviesa Guanajuato, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas conocen todas las formas de violencia que atraviesan las familias. No poder pagar sus estudios y tener que contribuir en casa, pero además la incertidumbre por la pandemia fueron los dos factores principales para que preparatorianos y universitarios decidieran dejar de estudiar. Aunque de manera histórica la deserción en Guanajuato tiene que ver con el rezago académico, éste se intensificó con la pandemia. El nivel medio superior en Guanajuato se estima en 250 mil estudiantes. Sin embargo, hasta ahora se tienen contabilizados 50 mil que dejaron las aulas durante la pandemia. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.